Bienvenidos a todos quienes nos acompañen. Shalom, selamta. Habla Alonso reportando para la Sociedad de León de la Trío de Yuda, de su Majestad Imperial, Haile Selassie I. Un breve anuncio. Nos gustaría recordar y avisar a todo verdadero y fiel Rastafari, incluyendo a todos aquellos quienes nos acompañan y sean dispuestos a recibir el mensaje que se aproximan fechas de celebración, fechas que debemos mantener y guardar como llamado Rastafari según las escrituras. Nos referimos a la celebración de la Pascua. En el hebreo, reconocido como Pesach, significando pasar. Igual se puede interpretar como perdonar, pasar. En la lengua oficial del Reino de Etiopía, reconocido como Fásica. Fásica. Entonces, para este año 2015, les avisamos y recordamos que la Pascua inicia el 3 de abril, finalizando el 11 de abril. Y pues, recomendamos para al menos establecer un conocimiento básico de lo que se trata el tema de la Pascua, recomendamos la lectura del libro de Éxodo, capítulo 12. Empezando con el primer verso y más o menos finalizando con el verso número 28. Eso nos da la instrucción de la Pascua y cómo es de que debemos mantener. Bueno, en esos tiempos, antes de salir de Egipto, el libro Éxodo, capítulo 12, nos da la instrucción de cómo habían de cumplir la Pascua en ese tiempo. Entonces, pues, le recordamos a Rastor Rastafari, la Pascua para el año 2015. Se celebra empezando el 3 de abril, finalizando el 11 de abril. Entonces, damos gracias a todos. Shalom, Rastafari.